Esto viene una historia linda, un día lo conocí personalmente al doctor López Rossetti, ya en salud me habían dicho, tenés que conocerlo, yo lo conocía de la televisión. Entonces me dijo, es un servicio así, 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 que se puede llevar adelante. Probemos a ver cómo comienza esto, y bueno, ahí nace una historia muy, muy linda, que es el primer servicio de medicina del E3, por lo menos que se conoce de nuestro país seguro, que se conoce, es el primero. Así que, y ahí nació todo esto, que llega a la educación, a la niñez, a los chicos chiquitos, que además los chicos son una fase de cambio terrible, ellos lo llevan a las casas, ellos lo llevan a sus otros lugares, el que lo tiene lo lleva también como que esto se puede hacer a otros chicos y a otros colegios, y así es que se va multiplicando el esfuerzo. Yo tengo una frase que la dije muchas veces, y la tengo que repetir. Es un equipo de trabajo, el hospital tiene cemento, tiene ladrillos, tiene instrumental, tiene equipo de última generación, pero lo que más vale es la gente. Y la gente hace esfuerzos y se les ocurren ideas. Y alguna vez dije, en San Isidro hay tierra fértil, entonces cuando harás la tierra y ponés semilla y le ponés pila, las cosas van adelante. Y ya llevamos cuatro años con esto, y está funcionando bien, y está creciendo, porque la demanda es espontánea por algo simple, sirve. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Los principales beneficios son cognitivos en los temas de orden racional, capacidad de concentración, estudio, memoria, capacidad de atención, que es llevar todos los procesos psíquicos a algo focal, como el estudio. Pero lo que a mí me interesa mucho es el desarrollo y la expansión emocional. La capacidad de estabilidad emocional, disminución de la violencia, la interrelación social de inteligencia emocional con el otro y con el docente. La mejora del vínculo docente-alumno en una perspectiva distinta, que es la perspectiva emocional. Eso enriquece toda relación social. San Isidro hoy es un muy buen polo respecto desde el servicio de medicina del estrés del Hospital Central de San Isidro, que esto llegue a la educación. Es revolucionario haber podido llegar acá. Es fundamental la herramienta de los docentes, las docentes.